Música veo que alguien se mueve ahí bro Marvel Reyes nos envía el siguiente caso, nos comenta que le enviaron este video en donde una persona en un panteón de Puebla graba algo verdaderamente impactante dentro de una tumba, vamos a verlo. Edgar Avila nos envía el siguiente caso, nos comenta que su esposa le tomó esta fotografía a un reflejo donde se puede ver algo impresionante. Este es el documento. Nuestra seguidora Ana Karen Pérez nos envió anteriormente. En esta ocasión nos envió una serie de fotografías que son impresionantes y que ha registrado debido a que la siguen acosando, vamos a verlas. ¡Gracias! Ruth Feire nos envía el siguiente caso Un joven que trabaja en una carroza fúnebre en una funeraria Todo el día sintió una presencia en su vehículo Al final de su jornada decide tomar una foto a este Lo que registra dentro es simplemente aterrador Este es el documento José Gómez nos comenta que es guardia de seguridad en un centro comercial de Perú En una noche de guardia sintió que algo o alguien estaba en uno de los pisos del lugar Así que decidió ir a revisar y grabar Lo que registra es simplemente escalofriante Vamos a verlo ¡Gracias! Creo que alguien se muera ahí ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima